Hola, soy Dante Dinucci, médico veterinario del Refugio de Animales Silvestres Huirahoga de Puerto Iguazú Misiones y estamos preocupados por la constante caza de animales silvestres que hay en la provincia. Esta pérdida constante de animales empobrece nuestro monte, empobrece nuestra selva y en definitiva empobrece nuestra grasa, nuestra gran caza. Te pedimos por favor, acompañanos en esta cruzada para desalentar la caza furtiva y sumate a esta campaña de Yagüa la Casa. Cuidemos entre todos los animales silvestres. ¡Yagüa la casa!